La fracción del PAN en un punto de acuerdo económico evidenció las altas tarifas del sistema del organismo operador municipal del agua. Esta propuesta fue expuesta en tribuna por la diputada de la fracción del PAN, Gisela Paes Martínez, a efecto de suspender de manera inmediata el incremento de las tarifas del agua en el municipio de La Paz. El cobro que está haciendo el Ayuntamiento de La Paz es indebido, es ilegal. Tuvieron que haber tenido los estudios técnicos para basarse ellos y hacer el incremento. Segundo, una vez que ellos fijan una tarifa, es el Congreso el que lo tiene que aprobar. ¿Y cómo lo va a aprobar? Pues en base a sus estudios técnicos que no se han realizado o que simplemente, hay que decirlo, hasta el día de hoy el Congreso del Estado no tiene conocimiento, ni le ha solicitado para incrementar las tarifas del agua potable en la ciudad de La Paz. Por su parte, el director del organismo operador del sistema de agua potable, de alcantarillado y saneamiento de La Paz, Germán Ruiz Padilla, comenta que el recibo del agua se mide por consumo. Es decir, que con el uso de nuevos medidores, se ha logrado verificar que tanta agua consume una familia sudcaliforniana. Por tal razón, los recibos para algunas familias han incrementado considerablemente. Por ejemplo, de 0 a 17 metros cúbicos son alrededor de 105 pesos, incluyendo el drenaje. Y ya cuando se va a 24, entonces tiene una adición. Ahorita lo que hemos ido viendo es que se instalaron 8 mil 500 medidores. Tenemos 85 mil tomas, de las cuales recibimos 55 mil sin medidor. Ahorita actualmente se instalaron 8 mil 500 que se fueron reflejando de septiembre a la fecha. Conforme se fueron instalando poco a poco y también después de un mes o dos de lectura, ya se va viendo el uso del agua. La diputada asevera que lo vigente es la Ley de Hacienda Municipal. En ella está establecido que el cobro, que debería de ser por 17 metros cúbicos, es de 62.33 pesos y lo que se cobra actualmente es de 115 pesos. Por 24 metros cúbicos deberían de cobrar 93.49 pesos y actualmente se cobra 202. Lo que se dijo ayer es que es una cuestión electoral, que como anteriormente también propusimos las notarías sociales, es una cuestión electoral. Propusimos lo del 2% de las playas, es una cuestión electoral. Bueno, el proceso electoral ya va a culminar afortunadamente, la jornada electoral se va a llevar este domingo. Después de este domingo vamos a ver si únicamente es una cuestión electoral. Luego de que la diputada presentara la iniciativa, los diputados Sergio Barrón Pinto y Arturo Torres Ledesma aprobaron la iniciativa, mientras que los diputados Axel Sotelo, Juan Alberto Valdivia Alvarado, Ramón Alvarado, Guadalupe Olaidavis, Marisela Ayala y Carlos Castro Ceseña, se pronunciaron en integrar una mesa amplia para el análisis de las tarifas de los cinco municipios. Una vez sometida al pleno fue desechada, con ocho votos a favor, ocho en contra, más la del presidente de la mesa directiva. En los municipios de Muleje y Loreto se han registrado aumentos similares. En las imágenes, Mahatma Fong, Sara Cuevas, Meganoticias.